La verdad que es una alegría poder estar acompañando, felicitar a Jorge y a todo el equipo de la Defensoría por pensar en las localidades también como las nuestras, ¿no? La verdad que, como decía Flor, esto va a permitir agilizar muchísimos trámites, es una herramienta de cercanía para la sociedad, para, bueno, la lucha, ¿no?, de la vulneración de derechos y en muchos casos vemos que estas respuestas tenían que realizarse de manera telefónica, tenían que, los vecinos y vecinas debían acercarse a otras localidades y en muchos casos también se hacían a través de las comunas locales. De hecho, Flor es un ejemplo, ¿no?, de estas gestiones. Bueno, ahora van a poder venir y hacerlo de manera directa. Así que felicitar, Jorge, realmente por este trabajo. La verdad que la Defensoría viene trabajando mucho y también está bueno tener estas oficinas para que la gente conozca el gran trabajo que se viene haciendo. Las oficinas móviles en esta localidad también estuvo, en otras localidades del departamento son un ejemplo de ello. Y bueno, y hoy que puedan ver concretada esta oficina, realmente es una alegría para la localidad y para la zona. Esto demuestra que el trabajo en conjunto es siempre el mejor camino a seguir y es el que da los mejores frutos. Así que desde mi lugar, por supuesto, acompañarlos siempre. Gracias.